Señoras y bienvenidos a Quebrando la Inercia, yo soy Tedesagua y dirán, ah, otro podcast más que sale por ahí. Realmente, señores, me lo amo, no sé qué, no puedo ser tan pretencioso, que me lo pidieron, que no. Me dio la gana de hacer un podcast porque de verdad quiero escribir menos y hablar mucho más. Y yo considero que puedo explorar el pasado de esta manera, de una forma diferente, un formato diferente. No voy a dejar de hacer lo que hago, o sea, el stand-up sigue, yo escribí vaina, pues qué sé yo qué, ustedes que dicen que soy memero, no se preocupen. Pero ahora tengo un podcast, Quebrando la Inercia, que seguro que ustedes no se van a acordar del nombre, no le van a decir así, al final va a acabar de decir, el podcast de Tedesagua le van a decir, punto. Yo no sé ni para qué me molesto en ponerle nombre a esta vaina. Señores, tengo mi invitado a José Dantes. José Dantes, quiero decirte que bienvenido a la República Socialista Soviética de mi podcast. Buenas noches, Julio. Realmente para mí es un placer y es un honor ser tu primer invitado al podcast, Quebrando la Inercia, tal y como tú lo llamas. Aunque todos le vamos justamente a llamar el poca de Tedesagua. El poca de Tedesagua. José Dantes, ¿quién tú eres? Mira, José Dantes yo creo que es un ciudadano dominicano, igual que cualquier otro, que ha crecido en este país como cualquier otro dominicano. Hijo de padres que se preocuparon por darle una educación fundamentada en principios, en valores y con el fin de que fuéramos hombres de bien para un futuro. Vengo de una familia de tres hermanos, de padre y madre, de cuatro de parte de padre, o sea que éramos siete en total. Yo soy el más pequeño. Por vía de consecuencia, muchos de mis hermanos dicen que yo era el más ñoño, el más consentido. Yo no creo que eso sea así, pero bueno. Yo creo que sí. Entonces... Aníbal, porque todo padre dice que no, que yo quiero a todos mis hijos igual. Mentira. No, mira, mira. Yo veo la foto del perfil de WhatsApp de mi papá y es con el más chiquito que él está. Pero lo cierto es que yo me considero un ciudadano, igual que cualquier otro que pasó por ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, de formación, de conocer a la sociedad y de darme cuenta lo que eran, vamos a decir, los retos y los desafíos que nosotros teníamos como país cuando ya llegué a tener una edad que me hacía cuestionarme cosas y distinguir cosas entre bien y mal. Yo no quería interrumpirte, pero está muy bonito. Sí. Aféamelo más. ¿Te lo aféamelo más? Sí. Aféamelo más. A mí me gusta. Ah. Me gusta lo que tú me estás diciendo. Sí. Dímelo más feo. Más feo. Sí. No, hijo de una pareja de clase media pura. Fui a escuelas públicas cuando era niño. Luego pasé a colegios privados y acabé haciendo mis bachilleratos en colegios privados. Estudié en universidades privadas. Pago por mis padres y por mí, que tuve que trabajar a una temprana edad. Y a partir de los 17 años, pues lamentablemente me picó. Digo lamentablemente porque a los 17 años hay muchos jóvenes que todavía están haciendo otras cosas. Pero yo fui madurando, quizás de una manera precoz. Y me picó el bicho de la política. Y me gustó. Me gustó porque lo veía en mi padre. Mi padre era un miembro del partido de la liberación dominicana. Era un admirador de Juan Bosch. Tenía todas sus obras. Y en ese tiempo que no existían redes sociales ni nada por el estilo. Y que había un televisor por cada casa. O sea, que había que turnarse para ver las cosas. Pues había tiempo para leer. Pero además, los colegios te exigían un nivel de lectura en cada cierto grado escolar. Y entonces yo me inserté, vamos a decir, a leer las obras de Juan Bosch. Y eran de una riqueza descriptiva tal que me fui enamorando de ella. Y entonces conocí al escritor. Y ya luego mi padre entonces me comenzó a comentar del político. Entonces a partir de ahí le comencé a dar seguimiento siendo muy joven aún. ¿De quién era este señor? Y cuando lo comparaba con quien nos gobernaba en ese momento. Que recuerdo al Joaquín Balaguer. Yo tenía en el 86 cuando él gana nuevamente. Y tú estabas en la etapa de Balaguer ciego. Yo estaba en la etapa de Balaguer ciego. Balaguer queda realmente ciego en el 78. Pero yo en el 78 apenas tenía dos años y algo. O sea que con conciencia yo conozco al Balaguer ciego a partir del 86. En el 86 yo tenía 11 años. Entonces a partir de ahí y en esa etapa de la preadolescencia y adolescencia pues entonces yo voy creciendo en un ambiente donde lamentablemente no había muchas libertades. Y cuando digo que no había muchas libertades es porque a la juventud a la juventud se le perseguía no como en los 12 años pero se le perseguía por el simple hecho de estar en la calle por estar celebrando por lo que en ese momento se llamaba una una pela caliente. O sea tú tenías una pela caliente y pasaba la perrera, móntate. Un tigre. Entonces ese tipo de cosas exactamente. Un tigre. Entonces ese tipo de cosas yo lo viví y me comenzó a causar un nivel de indignación tal que yo no concebía porque yo había vivido otras experiencias en Estados Unidos. donde el libre desarrollo de la personalidad de cada quien era permitido y aquí entonces había una imposición desde el Estado no no escrita, sino cultural, cultural. ¿Y tú consideras, Dante, que en el colegio manden a uno a pelarse cuando uno hace la pela que le dé su gana? ¿Tú entiendes que eso es trujillismo? Eso era parte de lo que nosotros vivimos. O sea, al colegio tú ibas con una pelada. Yo casi nunca me las hice porque yo no era de ese tipo de gente. Está bien, pero hay gente que le da la cara de pelarse como quiera. Sí, pero antes era menos común. Pero cuando te pelabas un poco bajito sí venía una nota, una nota a tus padres diciendo, miren, su hijo vino con un corte no muy apropiado, etc. Entonces yo creo que eso era realmente, vamos a decir, una intromisión excesiva, pero era parte de la cultura, era parte de la cultura social que además el Estado, en este caso, los reforzaba con acciones como la que te estoy diciendo. Entonces, por esa razón, yo en Joaquín Balaguer vi a una persona represiva, independientemente de, por el hecho de que nosotros, tú sabes que los jóvenes en esa edad, 12, 13, 14, hasta los 20 años, pues son, el que te digo, van en contra de la corriente, tienen sus modas, etc. Y entonces al vernos limitados por el pensamiento que nos gobernaba en ese momento, pues se crea una especie de rebeldía. Yo creo que, como el mismo Che Guevara dijo en algún momento, no es posible ser joven sin ser rebelde. Y yo creo que esa rebeldía es propia de esos años. Entonces, al conocer más a Juan Bosch, pues me decanté por él, o sea, me incliné más hacia él, porque era una persona que cuando lo veía en los programas, cuando veía sus enseñanzas, Juan Bosch te hablaba como un maestro que instruye a el ciudadano menos instruido del mundo. Y dije, wow, qué paciencia tiene ese señor. No era paciente, ¿ya? Pero en cuanto a enseñar, en cuanto a tratar de ser didáctico, nadie como él. No, no, para nada. Mira, y eso se refleja en las primeras elecciones del país, en las primeras elecciones después de Trujillo. Sí. Habían, como quien dice, 12 representantes de grupos sociales, que eran Viriato Fiallo. Sí, la Unión Cívica Nacional. Unión Cívica Nacional. Y el PRD. Sí. Que representaba, pues, al pueblo. Así es. ¿Qué pasa? Aunque Viriato Fiallo era buen candidato, entre comillas, era buen candidato. Eran dos opciones buenas. Pero Viriato Fiallo tenía una burbuja. Sí. Y no entendía al pueblo. Viriato Fiallo quería que las boletas fueran en blanco y negro. Sin embargo, Juan Bosch quería que fueran a color para que el votante que no supiera leer, supiera por quién votar. Así es. Bosch fue una persona muy avanzado para su época. Cuando tú ves la Constitución del 63, cuando tú la lees, la Constitución del 63 y la comparas con la del 2010, vas a ver pocas diferencias. Quizás aquí hay más explicaciones, más especificidades. Pero en términos de principios, de valores, en términos de visión país, era una Constitución muy avanzada para el siglo XX, para los años 60. La mayoría de la sociedad no la entendía. El pueblo no tenía la más mínima idea de que en esa Constitución estaban contempladas las conquistas que se supone que el Estado tenía que lograr a favor de esa sociedad. Y bueno, por factores que todos conocemos ya, un tema de la geopolítica mundial, pues lamentablemente Bosch, al ganar la presidencia de una manera arrolladora, representó para el estatus quo de ese momento, de 30 años, de una cultura muy conservadora, una persona altamente peligrosa. Y los Estados Unidos, bajo su psicosis del avance del comunismo en su patio trasero, pues entonces también contribuyó a que lamentablemente se cercenara ese primer respiro democrático que tuvo nuestro país en esas elecciones. Y bueno, luego vino la guerra civil y posteriormente vino a la guerra en el 66, que no ganó esas elecciones, sino que fue puesto por los poderes fácticos de este país, incluyendo los Estados Unidos, que son un poder fáctico siempre, ¿no? El gran garrote, ¿eh? El gran garrote. Big brother hoy le llaman, pero bueno, exactamente ese. Mira, Dante, yo crecí en un hogar muy diferente al tuyo. Mi papá es balaguerista. Mi papá es balaguerista. Cuando mi papá nació, Balaguer era presidente. Mi papá nació en el 20 de diciembre del 68. Yo nací el 12 de marzo del 96. Balaguer también era presidente. Sí, así en ese momento lo era. Mi papá. No hay que no me cabe la cabeza como una persona que en su primer voto fue en el 90. Votó por Balaguer. Es entendible. Y era pero fanático enfermo de Balaguer. Julio, es entendible. Es entendible porque cuando tú naces y creces bajo la sombrilla, bajo la influencia de ciertos líderes políticos, pues tú tiendes a identificarte con uno de ellos. Y si él era el que estaba en el poder en ese momento, era la persona que tenía la voz cantante para la mayoría de cosas, es normal que una parte de la sociedad de ese momento se identificara con esa persona. Quienes no se identificaban con él. Quienes los habían adversado ya de una manera previa. Claro, los del PRD, el PLD que se fundó en el 73, entre otros partidos de oposición. Pero todo el que nació bajo los gobiernos de Balaguer y que de una u otra manera no tenía ningún tipo de antecedentes políticos en su familiar en otros partidos, se convertía automáticamente en balaguerista porque el presidente Balaguer sustentó sus gestiones de gobierno en amplios proyectos de obras públicas y en asistencialismo social. Entonces, un país que era extremadamente pobre, aunque él decía que era un país rico, malamente o pobremente administrado, exactamente, pero mantuvo cautiva a gran parte de esa población poco educada, poco instruida, o instruida, pero beneficiaria del poder bajo los efectos del que te digo de su gracia, de su magia, de su retórica. Entonces, no es criticable que gran parte de la sociedad haya sido balaguerista. Ahora, el que le tocó vivir los 12 años con conocimiento de causa y vio lo que pasó en ese periodo donde se cercenaron todas las libertades civiles y políticas, entonces tiene otra opinión de lo que es Joaquín Balaguer. Ese señor fue en el 94 a la toma de posesión en el palacio y le dijo, señor presidente, Dios lo bendiga mucho y le permita gobernar 40 años más. Sí, porque yo le dije, tú estabas relajando, ¿verdad? Y él, no. No, es que hay una identificación que se crea con el líder político por una serie de razones. Entonces, Balaguer venía de gobernar 12 años y en esos 12 años hizo una serie de obras públicas a favor del pueblo dominicano. Una cultura aún de aquellos tiempos, pensando en que las obras me inmortalizan. Entonces, yo recuerdo, siendo niño, que para la campaña del 86, parte de la publicidad que se manejaba en la televisión era un señor de edad muy adulta ya donde justamente decía, y eso lo hizo Balaguer. 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 O sea, la manera de que el pueblo se identificara con el gobernante era a través de las obras públicas, de las obras físicas, de las obras faraónicas que hacía puentes, carreteras, apartamentos, acueductos, presas, etc. Y lo cierto es que si se analiza lo que fue Balaguer en un contexto objetivo, Balaguer tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas. Balaguer hay que entenderlo como un producto de la época que estaba lamentablemente bajo un espectro geopolítico que o te alineabas o te rompían. En los años 70, la operación Cóndor en toda Sudamérica, las dictaduras de Centroamérica eran la respuesta de los Estados Unidos a la expansión del sistema socialista y del sistema comunista. Solamente Cuba se salvó, ¿no? Fíjate cómo en Chile, en el 73, se da el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Entonces, lo mismo en Argentina, lo mismo en Paraguay, Uruguay, Videla, Stroessner, todos. Entonces, Balaguer no era la excepción. No. Y más aún, ya habiendo un precedente con un presidente que fue Juan Bosch, que lo tildaban de ser comunista por sus ideas liberales. Pero eran ideas de justicia social, las mismas que hoy están plasmadas en la Constitución del 2010. Pendejamente. Tú sabes quién llegó con Juan Bosch, ¿verdad? Quién llegó primero en la comisión, en la comisión, yo en el grupo que estaba con Juan Bosch. Perdón, Juan Bosch llegó después, pero llegó primero en la comisión del PRD. Nicolás Silfa, por un lado. Y Ángel Miolán. Y Ángel Miolán. Ahí está el hombre clave ahí. Ángel Miolán. Ahí tú ves lo avanzado que busca ese gobierno de Juan Bosch. Así es. Ángel Miolán le dijo a la gente en los 60, señores, vienen los turistas, hay que preparar estructura para los turistas. El turismo es nuestra industria sin chimenea. Sí, así es. Y le dijeron, loco. Por eso digo, hombres muy avanzados para esa época. Y los turistas, ¿dónde están? En la cabeza de Miolán. Mira ahora. Exactamente. Es la principal industria. Estamos así con el turismo. Es la principal industria. Que no queremos que no le pase absolutamente nada. Y mira, te quiero comentar una anécdota, ahora que tú lo mencionas a él. Cuando yo conocí a Juan Bosch, cuando entré al partido en el año 94. Claro, claro. Déjame, discúlpame que me desvíe. ¿Cómo tú entras al PLD? ¿Y cuándo tú entras al PLD? Mira, yo entro al PLD, vuelvo y te digo, bajo la influencia de mi padre y de mi hermana mayor, que era PLDista, a carta cabalera, era miembro de un comité de base, de un intermedio cerca de mi casa. Y entonces, frente a lo que ya había pasado con el presidente Balaguer, que veía los abusos, que veía en la prensa, en los noticiarios, lo que pasaba con los jóvenes y demás, pues tuve animadversión hacia ese sector y entonces me identifico con Juan Bosch. Entonces, en el año 94, yo con 18 años, 18, 19, yo decido acercarme al partido y digo, bueno, ¿cómo yo puedo ser parte de esto? Yo quiero ser parte de esto porque realmente creo que ustedes son los que representan lo que yo quiero para este país. Y entonces entro a lo que en ese momento se llamaba un comité de trabajo PLDista, un CTP, que era una estructura donde se reunían los simpatizantes del partido a hacer un trabajo político en una demarcación aquí, en un barrio, en un sector. Y a partir de ahí, entonces, luego paso a un círculo de estudios, que era el proceso de formación donde se te capacitaba, se te formaba sobre lo que era el partido, el PLD, porque se había creado el PLD, cuáles eran sus principios, su visión, sus métodos de trabajo. Claro, sí, 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 eso fue un partido. Y toda esa formación, ¿no? Ese partido no se fundó así ya, eso, claro. No, exacto, como el PRM no se fundó así ya, sino nada por el estilo, sino en un proceso dialéctico que realmente fue lo que pudo crear una clase política pensante. Entonces, en el 95, yo le pido a alguien que yo quiero conocer a Juan Bosch, yo quiero conocer a Juan Bosch, yo quiero conocer a Juan Bosch. Y entonces esa persona me lleva a la casa de Juan Bosch, que estaba ahí en la Paseo de los Locutores, con casi chulche, y voy un sábado con una maleta llena de libros de don Juan para que me los dedique. Y cuando llegamos allá donde don Juan me presenta la persona que me lleva, mire, don Juan, él es José Dantes, un simpatizante, está en un círculo de estudio, va a entrar a un círculo de... Está muy interesado en estar en nuestro partido y quería conocerle. Ah, sí, sí, claro, ¿cómo, cómo no? Y me lleva para la sala de él. Él tenía cuatro, cuatro mecedoras, si no me equivoco, eran cuatro. Y yo me siento en una y él se siente en una. Y yo hablo con él, le digo, mire, don Juan, mi padre, y le cuento todo de mi padre. Ah, mira qué bien. Le digo, ando con unos libros aquí que quiero que usted me los dedique. Unos para mí y otros para mi papá. Y él, claro que sí, con mucho gusto. Yo le voy sacando libros, le voy sacando libros, le voy sacando libros. Y ya, cuando voy como por el sexto libro, veo que don Juan ya está como medio... Porque era un señor ya entrado en edad. Sí, claro. Había sido candidato presidencial en el 94. Sí. O sea, ya estaba en unas condiciones un poco delicadas. Y cuando me firma todos los libros, tengo fotos ahí de eso, yo le pregunto, don, mire, hay algo, don Juan, que no tengo en ninguno de estos libros. Cuénteme algo sobre la expedición de Cayo Confites en Cuba. Y parece que ya él estaba harto. Y me comenta, espérese un segundo, compañero. Y se para de su mecedora y entra a otro saloncito y viene de allá para acá con un libro. Un libro de los hombres de Cayo Confites, escrito por Ángel Miolán. Y me lo entrega y me plantea, léaselo y cuando usted lo lea, vuelva y lo conversamos. Y yo quedé estupefacto. Yo dije, wow. Y cuando abro el libro, leo la dedicatoria de Ángel Miolán a don Juan. Entonces, eso para mí fue una muestra de el nivel de hermandad que había entre estos dos hombres, que lo que querían era llegar a la República Dominicana para librarla de la dictadura de la que había padecido durante 30 años y comenzar un proceso de democratización que fue lamentablemente truncado con el golpe de Estado del 63. Pero don Ángel Miolán y don Juan son dos figuras de la historia dominicana que tienen su sitial en el lugar más alto. ¿Había que estudiar para entrar al PLD? Había que pasar por ese proceso de círculo de estudios. Era un proceso de capacitación donde había una serie de materiales, de materiales que te entregaban, vamos a decir, como un curso ciertamente donde tú ibas pasando de un nivel a otro y cada nivel era más complejo porque te adentraba más a temas más profundos. Entonces, ese era el mecanismo a través del cual, si tú lo aprobabas, tú pasabas a ser miembro del partido. O sea, para tú ser miembro, tú tenías que pasar por ese proceso de formación. Porque lo que se quería era calidad, no cantidad. Una masa crítica porque la misión del PLD era concluir la obra de los trinitarios, o sea, la justicia social, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los que fuimos parte de ese primer partido PLD de cuadros del 73, que yo no había nacido, hasta el 2001, que es cuando se masifica, pues para ser miembro hubo que pasar por ese proceso de los círculos de estudio. No es un poco democrático ese método. No, yo creo que no. Yo entiendo el fin. Yo entiendo el fin. Es que es como cualquier club social. Tú quieres ser miembro de este club social, tú tienes que cumplir con estos requisitos. Punto. Entonces, ¿qué ventaja tenía eso? Que la militancia y la dirigencia del partido eran políticos formados, que entendían cuál era la misión que tenía ese partido político y cuál era la visión y la filosofía boshista, que en ese momento entraba en contradicción con el conservadurismo de este país. Esta sociedad ha sido una sociedad muy conservadora, siempre. Entonces, por eso, Bosch no pudo conectar con lo que él llamaba la pequeña burguesía y la burguesía como tal. Entonces, desde el 73, fíjate que no tuvo ninguna posibilidad de ganar hasta el 90. En el 90 es la primera vez donde realmente él gana las elecciones por una división que se creó en el PRD. Pero Balaguer... De ahí salió el BIS y el Partido Revolucionario. Y el PRI. Y el PRI, exactamente porque en ese momento había un pleito entre Peña Gómez con más luta, etcétera. Y entonces Balaguer, que tenía el control del Estado y que conocía muy bien el Estado, sabía cómo maniobrar esas cosas. Y en esos tiempos, lamentablemente, a las 5 de la tarde en Jarabacoa, un cabo, un raso con un fusil, simplemente a las 5 de la tarde te saltaba con que se cerraron las votaciones, aquí ganó Balaguer. Y eso pasaba en todo el país. Y la gente, por el control que tenía el gobierno sobre las Fuerzas Armadas, pues no se atrevía. Si nosotros, digo nosotros porque, por ser yo peleadista, pero yo era un niño, en ese momento no me tocó, se hizo una campaña, una denuncia internacional, pero en ese momento la República Dominicana era un país aislado. Esa fue una de las estrategias de Balaguer, mantener al país fuera de los foros internacionales y de los organismos internacionales precisamente para que no hubiese ojos externos viendo lo que estaba pasando aquí. Aunque, en los últimos 10 años de ese señor, pues fue un poco diferente. Sí, fue un poco diferente. Por fin ese señor se dedicó a ir a una cumbre, por fin ese hombre se dedicó a pagar una deuda. A la cumbre de las Américas, sí, claro. O sea, ese hombre llevaba, en los primeros 12 años, ese hombre llevaba la finanza del país con un talonario. Y en los últimos 10 años también. O sea, las historias están ahí, las anécdotas están ahí. Las dos personas, los dos funcionarios que él veía diariamente era el director general de impuestos internos, que cuando eso era rentas internas, había rentas internas y creo que había un director de impuestos sobre la renta o algo así, rentas internas y otra nomenclatura, y al director general de aduanas. Y ambos iban igual, con un libro récord, de esos libros récord de los de 500 páginas. Entonces, ahí, y esa era la contabilidad. O sea, las computadoras que se crearon a mediados de los 90 llegan al estado con el PLD ya siendo gobierno. Se sustituyeron las máquinas de escribir, se sustituyeron las hojas de maquinilla por hojas de computadora y se comienza el proceso de tecnificación y de modernización en el estado dominicano. Claro, pero las computadoras tenían rato, ¿eh? No, bueno, las computadoras personales que tú y yo pudiéramos usar, yo quiero decir las desktops, ¿no? Llegan a partir del gobierno del PLD en el 96. Yo recuerdo que mi computadora, mi primera computadora, yo la compré en el 97. Y aún así eran unos monstruos. Y el internet apenas comenzó a dar pininos en el 98 a través de un número que tú llamabas y te conectabas. Entonces, cuando Balaguer dijo, el camino malo está cerrado, cerrado, efectivamente, no gustaba. Cuando Balaguer dijo eso, esa fue mi primera campaña de lleno. Esa fue la campaña del 96. Efectivamente se llamó así. ¿Qué edad tenías? El nuevo camino. Yo tenía 21 años. Bien. Acabado de cumplir. Y recuerdo que fuimos a una segunda vuelta porque Jacinto Peinado había perdido. Y una anécdota muy curiosa, que debe estar por ahí en las noticias. Balaguer no votó en las elecciones de mayo. Y sí votó para la segunda vuelta cuando apoyó a Leonel Fernández y a nuestro partido. Y cuando se le preguntó a Balaguer, ¿por qué usted no votó en mayo por el candidato de su partido, que era Jacinto Peinado, en ese momento? Y Balaguer dijo, lo que ocurre es que donde yo voto, que él votaba en impuestos internos, el ascensor estaba dañado y yo no podía subir las escaleras. Pero ahora el ascensor está en funcionamiento y me permitió poder venir a ejercer mi derecho al sufragio. Está. Está. Hay que buscarlo. Esas eran las salidas de Balaguer. Y él no votó en la primera vuelta porque él, como caudillo, al fin no concebía que otra persona fuera de él llegara a la presidencia de la república por el partido reformista, que era una creación de él. Y entonces, en su animadversión, hasta cierto punto, contra Peña Gómez. Me gusta, me gusta esa palabrita, animadversión. Sí, sí, sí. O sea, para nadie es un secreto. Por la razón que sea, Balaguer nunca quiso que Peña Gómez fuera presidente porque él entendía que Peña Gómez, por su ascendencia racial, era un peligro para nuestro país. Y entonces, ahí viene ese discurso del camino malo está cerrado porque la campaña nuestra de nuestro partido era el nuevo camino. Entonces, él se montó como inteligentísimo que era el nuevo camino. Entonces, habló del camino bueno y el camino malo. Y se creó lo que para todo el mundo era imposible, un frente patriótico donde Juan Bosch y Balaguer se toman de las manos y le alzan las manos al entonces candidato presidencial nuestro y de esa manera es que nuestro partido llega por primera vez al poder. Juan Bosch estaba acuerdo. Juan Bosch tenía momentos de lucidez. Luego de la campaña del 94, ya Juan Bosch había sido afectado por el Alzheimer, por la demencia senil, pero tenía ciertos momentos de lucidez. Sí tengo conocimiento por los testimonios de quienes vivieron esa etapa que cuando le fueron a plantear a don Juan, mire don Juan, ahora el sistema electoral es de dos vueltas. O sea, el que no saca un 50% más uno de los votos en el mes de mayo, pues entonces tiene que balotearse en una segunda vuelta tantos días después con el que haya quedado en un segundo lugar, nuestro partido quedó en un segundo lugar y Peña Gómez quedó en un primer lugar. Y el presidente Balaguer nos ha mandado a decir que está dispuesto a apoyarnos. Y quien tuvo esa conversación con él, el hoy expresidente de la República, Danilo Medina, cuando la narra dice que el presidente Bosch dijo, upa, se jodió Peña Gómez. Y así mismo fue. Balaguer le cerró el camino a Peña Gómez y le abrió el camino al PLD. Entonces, 1996. 1996, tengo 21 años, soy parte de la juventud pledeísta, éramos un grupo de la juventud pledeísta, Manuel Crepo, Domingo Contreras, Juan José Guzmán, Karen Ricardo, un grupo. Llegamos con la... ¿Apárate, Karen Ricardo? Sí, 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 Karen Ricardo, era de esa época, Karen Ricardo y yo somos de la misma generación. Y llegamos con la ilusión, caramba, de ese nuevo camino. No, no, debo el relajo, no, debo el relajo, así es. Yo pensaba que era más. No, así es, Julito, así es, así es. Bueno. Entonces, bueno, nada, comenzamos a conocer el Estado, un Estado arcaico. Entonces, el presidente de ese momento, una persona con una visión de modernización, comenzó ese proceso de modernización. Yo trabajé en la dirección de migración, con la... quien era subdirector en ese momento. Posteriormente trabajé con esa misma persona que lo trasladaron luego a otra institución en calidad de subsecretario, lo que hoy es viceministro. Y luego entonces, ya en el 97, a finales, siendo yo estudiante de diplomacia, que era mi primera carrera, yo le dije a esa persona, mira, yo quiero ya como comenzar a trabajar en mi área. Entonces, me fui a la Cancillería de la República y en ese momento los decretos eran como muelas de gallo. Y entonces, me nombraron por decreto en la Cancillería, en la... en el área de protocolo como encargado de los viajes del presidente de la República. Y eso fue una experiencia lindísima para mí, porque me tocó trabajar de cerca con el presidente Fernández, una persona que todo el que lo conoce dice exactamente lo mismo, es una dama de caballeros, una persona que te hace sentir súper especial, una persona con tantas luces. Y ya tú te puedes imaginar este bicho de 21 años trabajando con el presidente de la República. Como encargado de protocolo. De los viajes al extranjero, no aquí. O sea, cada vez que había viajes al extranjero. Entonces, el PLD tuvo una política de apertura del país hacia el mundo exterior. Y nos tocó viajar a muchísimos países. Y básicamente, porque habían pocos que sabían inglés, a mí me tocaba ir a la gran mayoría de los viajes donde el país al que íbamos, el idioma era el inglés. Entonces, me tocaba no solo lo de protocolo, sino la parte de la seguridad. Yo tenía que traducirle a los militares que iban del cuerpo de ayudantes militares todo ese tema. Cuando íbamos a los Estados Unidos con el servicio secreto y todo eso era muy jocoso, porque me tocaba hacer mi parte más la de ellos. Cosa que me trajo en algún momento ciertas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que el servicio secreto me preguntaba, bueno, ¿cuál es la cápsula presidencial? ¿Hasta desde qué? ¿Desde cuál carro? ¿Hasta cuál carro va? Y yo le decía, desde este carro hasta donde iban los secretarios de Estado, que así era como se le llamaba en ese momento. Yo no tenía la más mínima idea que en la presidencia había un departamento de prensa que formaba parte de la comitiva. Para mí era la prensa que seguía y iba. Entonces, yo lo dejaba afuera siempre. Y cuando llegábamos a las actividades, como era una caravana presidencial con franqueadores del país receptor, del Estado receptor, pasábamos por los semáforos en rojo, etcétera. Pero el que no iba dentro de la cápsula, se quedaba atrás. Y eso pasó con la prensa varias veces. A la sazón, el director de prensa era Adriano Miguel Tejada. En paz descanse. En paz descanse. Gran, gran ser humano. Un caballero. Y yo recuerdo que en una actividad en Boston, en Cambridge, fuimos a la Universidad de Harvard, se me acerca y me dice, ¿tú eres José Dantes? Y digo yo, sí, dígame, ¿en qué le puedo? Y me agarra por aquí y me dice, mira mi hijo. ¿Tú sabes quién soy yo? Le digo, no, dígame. Me dice, yo soy fulano de tal, el director de prensa de la presidencia. Prensa de la presidencia forma parte de la comitiva del presidente. Nosotros somos los que cubrimos todo lo que el presidente hace y grabamos los videos y las fotos. Y junto con nosotros andan representantes de medios de comunicación del periódico tal, tal, tal y tal. Entonces, cuando tú nos dejas fuera del dispositivo, de la cápsula que se mueve, nosotros llegamos tarde a los sitios. Y yo, tierra, trágame. Yo dije, no, de esta me cancelan a mí. De esta me cancelan. Y entonces yo le pedí disculpa, discúlpeme. Yo no sabía. Me dijo, tranquilo, tranquilo, papá. No te preocupes que yo sé. Todos estamos aprendiendo. Y eso para mí fue una experiencia que me tocó mucho porque una persona con el poder, con la autoridad que él tenía, reconoció que se trataba de un chico joven que simplemente estaba haciendo su trabajo, pero que no tenía quizás el conocimiento total de eso. Y fue una anécdota muy jocosa que me pasó con él. Otra que me pasó con una persona que trabajaba en ese momento en la presidencia de la República con una extranjera. Fuimos a Panamá a la toma de posesión de la presidenta de ese entonces, doña Mireya Moscoso, que fue la que le tocó recibir el canal de Panamá de parte de los Estados Unidos en el año 99. Pues cuando llegamos al aeropuerto, cuando llega el presidente al aeropuerto que se monta en su vehículo con el canciller de ese momento y los funcionarios nos montamos en un minibus que íbamos atrás, nos estamos sentando y como que quedan gente de pie y yo le digo a esa persona, como todo dominicano, al fin que habla de una manera muy amable y cariñosa, le digo, mira, si tú quieres tú te puedes sentar aquí, cielo. Y esa persona me cortó los ojos y me dijo, cielo, yo no soy tu cielo. Y dije yo, anda para ti. La marca te portaba de sabroso. Me van a cancelar, Dios mío. Y entonces, don Temo Montaz, que era en ese momento el secretario. Tenía cabello don Temo en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Chancealo, pero sí tenía algo. Temo Montaz, que en ese momento era el secretario técnico de la presidencia, le dijo a esa persona, pero fulana, no te pongas así, tú sabes que nosotros los dominicanos, así es que hablamos, que sí o qué. Y esa persona se sentó y me cortó los ojos. Yo dije, de aquí salgo yo cancelado. Y así muchas anécdotas que yo durante ese. De que casi te cancelan. De que casi me cancelan. De que ese tiempo pasé. Una muy, muy jocosa fue en una cumbre cuando vino el presidente de México, Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo era un tipo que hacía maratones. Y ya me habían dicho que él quería salir a correr en un momento X. Y yo le digo a la seguridad, ah, porque cuando habían cumbres, entonces sí me tocaba a mí trabajar parte de temas de protocolo, ¿no? Y me tocó ser el edecán del presidente de México. Y cuando llegamos al hotel en algún momento, el tipo me dice, yo quiero salir a correr. Le digo, claro, no hay ningún problema, presidente. Usted nada más me dice, ¿cuándo? Y me dice, yo subo, me cambio y bajo. Le digo, no hay ningún problema. Y esa persona sube en el hotel Jaragua. Y le digo a los militares, que no son como los de hoy. Los militares de ese momento eran los militares de cuando Balaguer no hacía muchos ejercicios. Ya tú te imaginas su condición física. Le digo, hey, ese hombre corre y dice que él viene para acá abajo a correr. Y en lo que yo lo estoy diciendo, el tipo baja en shorts y en tenis. Y me dice, vamos, ¿por dónde nos vamos? Y miro yo al encargado de la seguridad, un coronel del Ejército Nacional, le digo, ¿él quiere salir a correr? Vámonos por aquí. Y nos fuimos por el malecón, desde el Jaragua hasta Fray Antón de Montesinos. Los militares que estaban en ese servicio. Con la lengua afuera. Con la lengua afuera, compadre. Yo digo, yo estaba también medio con la lengua afuera, pero yo era jovencito y el tipo corrió del Jaragua a Montesinos y de Montesinos para atrás. Entonces, esas son de las cosas que pasan, con las que tú no te imaginas. Y fueron de las que me hicieron ir entendiendo que los políticos son seres humanos igual que cualquier otra persona. Son seres humanos que tienen sus hobbies, que tienen sus inclinaciones, que tienen sus gustos, que tienen sus... Y por eso yo digo aquí, hoy, en el siglo XXI, que hay mucha gente que quiere pensar que los políticos tenemos que tener un estándar distinto, como si fuéramos de Marte. No, los políticos lloramos, los políticos reímos, los políticos bailamos, los políticos tomamos, jugamos dominó. Yo corro maratones, yo juego dominó, me encanta ver el fútbol. O sea, y eso fue parte de la experiencia, y fue una experiencia enriquecedora que yo tuve durante ese primer periodo de gobierno. Mira que hay dos políticos que rompieron el molde, que son Hipólito Mejía y Danilo. Sí. Porque a Danilo hasta se le han zafado frases, se le sale el sureño. No sé qué fue, que él dijo, porque cuando yo vi eso, yo dije, coño. Tú sabes que yo he visto como un sticker que han creado de eso. Sí, es un sticker, yo vi el video, yo vi el video. Pero yo no, yo no lo he visto. Yo vi el video, eso fue como en el 2016. Ahora, el que definitivamente rompió los esquemas fue Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, inclusive su campaña era esa, que era un político atípico. Y era atípico, se salió del cajón. Hipólito Mejía era un tipo que te hacía chistes, chistes jocosos, chistes de mal gusto, chistes ofensivos. Pero que se celebraba, ¿por qué? No, pero no, pero los chistes ofensivos se los celebraban los adulones. Porque él... Ese sí tiene adulones. Porque el tú ir a una casa, el tú ir a una casa y que el anfitrión de la casa le presente a su hija, ah, mire, presidente, esa es mi hija, y que él diga, pero ¿cuál? Esta, de la teta grande. O sea, eso son cosas... Sí, él hacía ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo tú crees que se sentía esa joven y esa familia? Entonces, había gente que se reía de eso. Pero esa es su forma de ser. Él no lo hacía por mal. Yo particularmente me muero por pasar una tarde con Hipólito Mejía, con Hipólito jugando dominó. Claro, claro. Porque tiene que ser una cura. Ese tipo es una cura. Hipólito es al comedy que hay que llevarlo. Pero una cosa, exacto, es al comedy que hay que llevarlo. Jamás que sea presidente. Porque yo recuerdo, o sea, todos recordamos, los que vivimos esa época, las frases. Presidente, la calle está dura. Oh, porque ojalá cera. Oh, porque ojalá cera. Señor presidente, que lo voy a atacar. Ven por los tupes. Ven por los tupes para que tú veas, que si no te imaginas, presidente. Cuando mi mamá era encargada de deportaciones, migración, llevaron un plato de fruta ahí al presidente. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es fruta? Lleven eso de rulo, de plata. Yo soy hombre. Y al pobre Ramón Carmona, en el 2004, en Palacio lo agarró y le dio como cuatro o cinco pesos. O sea, mira este, monito. Eso es de vaina. No, mano, en Univisiones. No, en Univisiones. América Latina entero dio al presidente, al camarógrafo diciéndole que mire el monito. Hipólito no es un hombre malo, señores. Hipólito es un hombre noble. ¿Tú sabes por qué se salvó ese hombre? Porque no lo hizo en el 2022, 2023. Sí, no, no, claro. Se salvó porque lo hizo en su época. No, claro. Lo hace ahora. Sí, claro, ante el internet, ante todo. Y se cae. Pero lo grande del caso es que quien conoce a Hipólito, Hipólito es un hombre noble. Hipólito es un hombre noble. Es un hombre deslenguado, pero es un hombre noble. Y es su forma de ser, un tipo campechano, un tipo. Ahora, qué caro nos salió la atipicidad de un político. Sí, no salió caro. Sí. Pero hasta los gringos, salió un Wikileaks de cómo los gringos tienen documentado a Hipólito. Dice, el lenguaje de Mejía es vigoroso y colorido, tan notable que es objeto de nuevo estudio. Hay un libro nada más dedicado a la palabrería de Hipólito, que es Hipólito Mejía, estudio de un ideolecto. Eso lo hizo el profesor Manuel Mato Moquete, un gran lingüista. O sea, es increíble. Entonces, el listado comienza en el 99 con una transcripción del propio candidato a México del coloquialismo. Lo tengo agarrado por el pichirri. Sí, esa es una de las frases. Hasta hace mucho. Yo no te acuerdo al de CNN, le dije que no, que a Polaro no le gustan los hombres. Sí, también. No, y en una entrevista que le hicieron, bueno, ¿y cómo usted piensa resolver eso? Que si yo qué, andaba con su equipo. Y de ahí, como él no tenía la respuesta, le dijo a Rafael Calderón, que fue su secretario técnico de la presencia. Tú, Calderón, dile de dónde que van a salir esos cuartos. O sea, un tipo que tenía ese tipo de salida y la gente se le reía. Pero lamentablemente, bueno, ya todos conocemos la historia. Ahora, él como persona, yo creo que es una persona noble. Una persona noble. No, no, claro que sí. Es una persona noble y la verdad es que a mí me encanta oírlo, me encanta verlo cuando le hacen su entrevista porque yo me río mucho con él. Porque es una persona muy jocosa, muy creativa. Yo creo que él piensa tan rápido que no llega a articular lo que quiere decir. Yo creo que él piensa más rápido. Él habla más rápido de lo que piensa. Y por esa razón, entonces, es que no controla lo que él debería decir y no debería decir. Pero yo creo que él es una gran persona. Él popularizó el pichirrí y da el estilla. Sí, sí, así mismo. No, pero entre muchas otras cosas. Pero además, yo no sé si tú recuerdas en las inauguraciones, cuando se cortaban cintas, él le cortaba las corbatas a los funcionarios que estaban al lado. O sea, él cortaba la cinta y el funcionario que estaba al lado le agarraba la corbata y se la cortaba. Y los funcionarios se explotaban de la risa. ¿Qué era lo que nosotros criticamos? Decía, pero es que ese tipo de cosas no se pueden celebrar. Me cortó mi cartier de mil dólares. Exacto, o lo que fuera, ponte tú. Entonces, pero nada. Entonces, nada, eso. Luego se regresa en el 2004, fruto de la crisis económica que se vivió aquí a partir del 2002, con el sistema financiero, o con un banco en particular. Y bueno, entonces... Bien sólido el banco. Entonces, sólido Baninter, exactamente. El presidente tomó una decisión que la historia será la que lo juzgará, porque la ley en ese momento lo que preveía era que se devolvieran los ahorros hasta 500 mil pesos, y no más de ahí. Y entonces, bueno, hubo que meter al Banco Central, endeudarse y demás. La economía se cayó, la inflación y demás. Y en el 2004 entonces regresa el PLD al poder, con el eslogan, vuelve el presidente. Vuelve el progreso. Vuelve el progreso. Vuelve la estabilidad. Y no es mentira que el dólar que estaba al 50 y pico, desde que perdió Hipólito, y el presidente electo dio una rueda de prensa con quien sería su gabinete económico, bajó a 28 por 1. Para que ustedes vean el tema de la confianza, lo importante que es. No sé, porque es que ahora mismo, el sistema bancario, en el siglo XXI, es basado en la confianza que está. Claro, claro. Ese dinero que tú tienes ahí no es tuyo. Eso es ficticio. Eso es virtual. Es un compromiso. O sea, el banco tiene un compromiso de darte esa cantidad cuando tú la requieras. Así es. Pero si la gente quiere retirar su dinero, su dinero no está ahí. Así es. Así mismo es. Es dinero virtual. Entonces, bueno, nada. Vinieron los gobiernos del 2004 al 2012, y luego del 2012 al 2020. Tuve roles en ambos gobiernos. Y lo que yo he visto a partir del 2018 para acá es que la sociedad dominicana, con su evolución, ha estado reclamando ya otra forma de hacer política, otro tipo de políticos. Creo que el PRM fue muy inteligente en interpretar a la sociedad e hizo un proceso de renovación, donde seleccionó a José Paliza como presidenta, a Carolina Mejía como secretaria general, y a una playa de jóvenes que comenzaron a tomar poco a poco las riendas, aunque dirigidos por los viejos robles, y les dio resultados. Porque míralo ahí como son gobiernos. Y funcionó. Entonces yo creo que mi partido se encuentra en ese proceso de transición ahora con darle el paso a un relevo que encarna Abel Martínez como candidato presidencial y un nuevo comité político, un nuevo comité central, del cual la mayoría de sus miembros en el comité central son jóvenes y mujeres. En el comité político habemos muchos jóvenes que nos llaman jóvenes, pero yo tengo 28 años en este partido. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? Ahora mismo, ahora mismito. 47. Ahora mismito. Eso es relativamente joven para un político. Relativamente joven para un político en la cultura dominicana. No en la cultura dominicana, en la cultura de cualquier país. Bueno, pudiera ser, pero lo cierto es que los partidos políticos como todo colectivo social tienen que ir evolucionando con la sociedad a la que sirven y más los partidos políticos porque son los intérpretes por antonomasia de la sociedad. Son los que tienen que saber cuáles son los sueños, los anhelos, los desafíos, los problemas de las sociedades. ¿Qué les afecta para poder entonces plantear plataformas de gobierno sustentadas en políticas públicas que vayan a dar soluciones a esos problemas y satisfacer las necesidades de la sociedad a la que ellos sirven? Pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. No, yo estoy claro en lo que tengo que hacer. Yo no diría que explicarte nada. Es un ciudadano común, ¿eh? Yo no soy candidato presidencial. El candidato presidencial es Jabel Martínez. Es el próximo presidente. Pero tú eres candidato a senador. Sí. Bueno, soy aspirante a ser el candidato a senador por el Distrito Nacional porque yo creo que la representación de la senaduría del Distrito Nacional en estos dos años y diez meses no ha sido lo que se merece el Distrito Nacional. Yo creo que ha estado muy debajo de las expectativas que se crearon. Y entiendo que realmente el senador del Distrito Nacional o la senadora del Distrito Nacional a partir del 2024 debe trabajar en proyectos de leyes que vayan en beneficio de la gente. Bueno, ni modo. Bueno, lo que ocurre es que en estos dos años y diez meses los proyectos de leyes que ha promovido la actual senadora no han sido en beneficio del ciudadano común. Ha sido en beneficio de las oligarquías y de los grandes capitales, ¿eh? Y una persona que era aguerrida en contra de los préstamos internacionales del endeudamiento ha sido la promotora del endeudamiento más grande que ha tenido el país en los últimos 30 años. 20.080 millones de dólares en dos años y diez meses en comparación con 23.333 que tomaron ocho años el gobierno del presidente Medina. Ahora, ahí están las estancias infantiles, ahí están las aulas, ahí están los kites, ahí están los teleféricos, ahí está Punta Catalina. Sí, se están cayendo, pero se hicieron. Lo que yo me pregunto es qué ha hecho el PRM con los 20.080 millones de dólares en dos años. Y que no me hablen de COVID, que en COVID lo que han invertido entre COVID y los programas sociales Quédate en Casa, Pati, Fase 1, Fase 2, han sido 2.500 millones de dólares. ¿Dónde está el restante 18.000 millones de dólares? ¿Dónde están? En cuentas bancarias. O sea, es como que tú tomes un préstamo y tú lo guardes. Y tú, de los cuartos que tú tomaste préstamo, sacas para pagar los intereses, los intereses y los intereses, pero no lo inviertes en algo que te dé un retorno de capital. Lo más absurdo que hay. Y ese dinero se empieza a usar para la reelección. Eso es lo grave. El Pipo. El Pipo, así mismo. O sea, yo no vine a esto. Abramos los ojos, señores. Wow. Abramos los ojos. O sea, yo vine a echar cuentos, Dante. No, yo quería también echar cuentos. Eso es lo que yo quiero. El Pipo. Pero lo que pasa es que los reyes de los cuentos son los que están gobernando. Que dijeron que en dos años iban a disminuir la delincuencia un 50% con un supuesto plan Guiliani. El plan Guiliani. Y Rudolf Guiliani está casi preso en Estados Unidos, junto con Trump. Pero por otro lado, había dicho que la canasta familiar iba a bajar en 30%. Todo lo contrario. La canasta básica familiar, con el sueldo mínimo, no se cubre ni el 50%. Él iba a dar 10 mil pesos a las madres solteras, víctimas de violencia de género. Eso no ha pasado. No han construido una aula nueva. Todo lo contrario. De casi 30 mil aulas que nosotros construimos, que quedaron alrededor de 1,800 en más de un 80%, no la han concluido. Y así tú te vas. 9-1-1 ha colapsado. La red de asistencia vial ha colapsado. ¿Cuándo ustedes en los últimos 16 años pasaron trabajo para sacar un pasaporte? Entonces, señores, por favor, la calidad de vida del pueblo dominicano en términos de servicios públicos y en términos de políticas públicas se ha deteriorado. No es un tema politiquero. Es un tema de realidades. Y yo que estoy en los barrios, la gente se queja por el alto costo de la vida. Tú sabes lo que pagar 25 y 30 pesos por un plátano cuando estaban en 12, en 13, un huevo en 10, un pan a 2 por 15 si son chiquitos. Si es grande te cuesta 10 y una sopita a 10. Entonces, lo que me dicen en todos esos barrios a los que yo voy, tanto aquí en la circunscripción 1 como en la 2 y en la 3, que no aguantan, que se van. Que se van porque han deteriorado la calidad de vida del pueblo dominicano. Entiendo, entiendo. Entonces, lamentablemente, lo que nosotros queremos es que podamos retornar a los niveles de desarrollo, de progreso, de paz social que teníamos en el 2019. No podemos hablar del 20 porque vino la pandemia ya, pero en el 2019. Entonces, que no me hablen que el COVID, el COVID hace un año y medio, que es historia, que no me hablen de la guerra Rusia-Ucrania, porque el mayor periodo de inflación que tuvo este gobierno fue un año antes de la guerra Rusia-Ucrania. Y todo está ahí, cifra del Banco Central, no cifra que se inventa José Dantes. Porque yo hablo como decía, ¿quién era? ¿Cómo era que se llamaba el que estaba con todos los papeles? Tú debes saberlo. ¿Burgo era? ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo. No, no, pero el político de verdad, que él hablaba porque andaba con los papeles. Yo hablo con papeles. Yo hablo con cifras del Banco Central que son de ellos, no cifras de los peledeístas. Quiero aclarar que te fuiste en una. ¡El diablo! No, pero es la verdad. No, no, no. Está bien. Te estoy diciendo. Es la verdad. No, no, está bien. La verdad que yo quería agregar también una... Es que lo que yo encontré fue genial. Sí. O sea, se han visto huevos diplomáticos, pero como este que yo encontré. Ajá, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Sabe que nuestra diáspora es pintoresca? Muy. Óyeme, yo leí un tuit de un pana que dijo, ¡Wow! Hoy es día de Martin Luther King y cayó el lunes. Vi ha quedado más heavy si el día de Martin Luther King cae en Martin. Concho, mano. El día de Martin Luther King siempre va a ser lunes. Claro que sí, sí, así es. Entonces, lo que yo encontré es que había un taxista de la diáspora que le consiguió mucho voto a Balaguer. Y cuando ganó, el tipo dijo, yo quiero ser embajador. Y Balaguer dijo, bueno, está bien, habló con el canciller y dijo, búscame la embajada más lejos que tú te encuentres. Y lo mandó para Japón. Japón, que es un país tan formal. No solo tan formal. Ese es el dolor de cabeza para todo diplomático que verga con Japón. Un idioma jodón y tiene todos los protocolos del mundo. Así es. Muy formal, muy educada, muy decente. A mí me tocó viajar con el presidente Fernández a Japón. Ese señor fue a donde el ministro de Relaciones Exteriores de Japón le dijo, le tengo un regalo, ábralo. Y era una mamahuana. Y él fue explicarle lo que era una mamahuana. Yo me imagino ese pobre ministro japonés escandalizado. El tipo escandalizado. Señores, miren, la mamahuana le hace esto. Ay, María Santísima, sí. Eso no fue lo peor. Pero, ajá. En el cumpleaños del emperador él rompió el protocolo. Todo el mundo hace una reverencia. Una reverencia. Él fue abrazado. Y no lo puede tocar. Él fue abrazado. Mi hermano. No, no, no. Y sacó la tarjeta. Yo soy el embajador dominicano a su orden. O sea, el tipo hizo todo lo dominicanamente posible. Para joder. Para joderse él. Pero Balaguer era así. Balaguer, ese tipo de cosas. Balaguer no le prestaba atención a las relaciones internacionales porque no le interesaba. Claro que no le interesaba. Por eso tenía al país aislado. Y Balaguer se burlaba de la sociedad dominicana en ese sentido. Cuando la CDE existía que administraba las plantas eléctricas del estado llegó a nombrar agrónomos en la CDE. ¿Por qué? Porque los agrónomos bregan con plantas. Entonces fíjese como con un sarcasmo HDP porque un agrónomo brega con plantas y en la CDE bregan con plantas pues te voy a nombrar y nombró a Milka Romero como administrador de la CDE. A mí lo mismo a Milka. Me voy. No, Balaguer era así. No, me voy. Balaguer era así. Balaguer nombró como secretario de la presidencia que es uno de los puestos principales a Domingo Gutiérrez. Domingo Gutiérrez era un activista reformista de eso que hoy quizás ustedes han oído que les llaman pica pica o algo así. Un tipo de un barrio creo que de San Domingo Oeste etcétera y lo nombró quitó a Bello Andino subconfidente uno de los subconfidentes de toda la vida y puso a este señor de un barrio y fue como echándole un cubo de aquello a sus funcionarios por algo que hicieron mal como queriéndole decir ustedes pueden estar conmigo desde siempre y yo a ustedes lo puedo sustituir así por alguien que no tiene las condiciones para esa posición y lo hizo y el pobre Domingo Gutiérrez yo creo que duró como 6 o 7 meses en ese puesto nada más. Entonces Balaguer era una persona que jugaba de esa manera y yo creo que independientemente de la dignidad del ser humano creo que es el valor más sagrado que tiene y los gobernantes deben respetarla a carta cabal. Así que si tú nombras gente a dedo y sin y sin criterio felicidad tú eres Balaguerita. Pero aparte de Hipólito hizo algo similar discúlpame. No, no está bien. Hipólito cuando muere Virgilio Bello Rosa procurador general de la república en ese momento en el palacio había una persona que era viceministro no viceministro en ese momento era subsecretario de la presidencia o administrativo de la presidencia que era abogado Víctor Céspedes y entonces en ese momento le preguntaron a Hipólito bueno ante que se ha ido Virgilio Bello Rosa a la renuncia del procurador a quien usted piensa poner y él hizo así oh tú eres abogado sí que sí o qué míralo aquí este ya ya así se tomaban decisiones de estado no entonces yo no puedo pero yo creo que ese tipo de política no es posible y el relevo político por lo menos en mi partido lo que queremos es precisamente contribuir a cambiar la forma de hacer política nosotros tenemos que retomar la política de la decencia la política de la transparencia la política en que entendamos en que podemos ser adversarios pero jamás enemigos tenemos que llegar a consensos en temas país porque al final yo creo que todos queremos lo mismo el desarrollo el progreso y la paz social de nuestro país para que los temas que yo vengo oyendo de que tengo siete años que no hay luz que no hay agua que el transporte que esto y lo otro podamos superarlo y brindarle una mejor calidad de vida a la sociedad dominicana José Dante muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por todo de verdad que a veces uno se acalora hablando de política y demás y a veces a uno se le va la mano hablando de política y demás no no a usted no se le fue la mano no no yo soy político no no me refiero que se nos fue la mano con el tiempo fue discúlpame Eduardo eso fue lo que pasó bueno muchísimas gracias por estar aquí hay que crear un patrón esta vaina no hay problema suscríbanse y gracias gracias caballá films por todo el apoyo que me ha dado gracias José Dante por venir gracias a ti Julio y para mí un honor y un privilegio ser el primero ok ahora vete me voy gracias